En otros asuntos, reducido a cenizas, terminó un vehículo que fue vandalizado en calles de la colonia Sar Marcos, municipio de Guadalajara. Una intensa movilización de elementos de protección civil y bomberos de Guadalajara, así como también de policías tapatíos, se registró durante la madrugada de este miércoles. Y es que inicialmente se reportaba de un vehículo que estaba envuelto en llamas, por lo que al arribo de los traga humo, se percataron de un auto de modelo atrasado que comenzaba a incendiarse en uno de sus costados. Al comenzar con su labor al sofocamiento al fuego, llegaron varios sujetos y comenzaron a agredir verbalmente a los bomberos, quienes tuvieron que interrumpir su trabajo y pedir apoyo a la policía tapatía. Tras la llegada de los patrulleros, los sujetos que aparecieron de la nada ya se habían dado a la fuga. Los hechos ocurrieron sobre la calle San Mariano, al curso con la avenida Juan Pablo II en la colonia San Marcos del municipio de Guadalajara. Tras varios minutos de trabajo, lograron sofocar el incendio y también continuaron con el enfriamiento del vehículo. Tras varios minutos de trabajo, lograron sofocar el incendio y también continuaron con el enfriamiento del vehículo, mismo que resultó afectado en una parte de su estructura. El área de siniestros de bomberos de Guadalajara ya investiga los hechos para lograr saber las causas exactas del incendio, del cual, conforme a los indicios encontrados, se cree que fue provocado. Mientras tanto, los policías tapatíos realizaron varios patrullajes en la zona. Sin embargo, no lograron dar con los sujetos que se tornaron agresivos contra los bomberos. Para Imagen, Martín Patiño Segura.